Buen día viajeros, ¿cómo están? Yo soy Gustavo y a nombre del equipo de Waman Adventures les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy les contaré un poco más acerca de Moray, epicentro de tecnología agrícola. La ingeniería inca alcanzó un notable nivel de desarrollo gracias al legado recibido de diferentes culturas. Mas no cabe duda que el ingenio inca fue capaz de perfeccionar y sacar un máximo rendimiento al nivel de producción de todas sus tierras. Es así que nuevamente el Valle Sagrado de los Incas nos sorprende y nos presenta una gran obra de la ingeniería agrícola inca, las terrazas circulares de Moray. Moray es un sitio arqueológico inca localizado a 58 kilómetros al noroeste de la ciudad del Cusco. Está construido en las laderas de la montaña denominada Guanymarca, entre las comunidades de Muñacas y Misminay. Se localiza en la provincia de Urubamba, en la región del Cusco. El mirador del lugar se localiza a 3.526 metros sobre el nivel del mar. Al igual que ocurre con el resto de la región cusqueña, en Moray existen dos estaciones diferenciadas, la temporada seca y la temporada de lluvias. En la temporada de secas, la temperatura promedio es de 21 grados Celsius, llegando a caer hasta 1 grado Celsius durante las noches. Mientras que en la temporada de lluvias, el promedio es de 22 grados Celsius y durante las noches un promedio de 6 grados Celsius. El término Moray es la contracción de dos términos quechua, Muyu y Uray, que se traduciría como círculo o redondo de la parte baja. Antes de los Incas, esta zona estuvo poblada por distintas etnias entre las que destacaban los Cuyusuyus y los Ayarmacas. Una vez ya sometidos a los Incas, se construyeron inmensos andenes y sofisticados sistemas hidráulicos por todo el valle. Se generó una producción masiva de distintos productos agrícolas. Uno de estos lugares es Moray, conocido mundialmente por su sistema de terrazas concéntricas. El área total del sitio es de 37 hectáreas, de las cuales solo 5 abarcan los terrenos de las terrazas conformadas por 4 círculos concéntricos. La profundidad del círculo más grande es de 150 metros. El promedio de altura de cada andén es de 1.80 metros. Respecto al origen de las terrazas, estudios geológicos señalan que Moray es el resultado de un tipo especial de depresión geológica denominada dolina, consecuencia de la erosión constante que sufrió por lluvias y corrientes de agua subterránea. Se cree que antes de que los Incas trabajen con maestría de estas depresiones, aquí existían lagunas de dimensiones irregulares. Hay algunas personas que afirman que las depresiones son resultado del impacto de un meteorito, pero existe muy poca evidencia científica para sustentar esta teoría. La primera fotografía aérea del sitio fue registrada en 1931 por el geólogo estadounidense Robert Shippen, divulgándose por primera vez de manera científica para el mundo. Tiempo atrás y durante muchos años, se creyó que estas terrazas tenían funciones similares a las de un anfiteatro para demostraciones gimnásticas, militares, actuales, etc. Tiempo después, surgió otra teoría, la más aceptada actualmente, que sugiere que Moray fue un centro de experimentación agrícola, tratamiento e hibridación. Aquí se lograban nuevas variedades de plantas alimenticias. De acuerdo a diversas investigaciones, se cree que aquí se experimentó con diversos cultivos a diferentes temperaturas, con variaciones de 1 a 2 grados respecto a las zonas más altas y conforme se desciende al fondo de los andenes. Así, se recreaban hasta 20 distintos tipos de microclima. También se menciona que aquí se lograban nuevas variedades de plantas alimenticias, principalmente la papa. Cultivaban productos como el maíz blanco en las zonas más bajas y tubérculos como la papa en las zonas más altas. También se supone que los incas experimentaron distintos tipos de mezcla para los suelos y su repercusión en la calidad del drenaje de las terrazas. En algunos andenes se produce una mayor concentración de humedad y evaporación, un factor importante para experimentar con los cultivos y su resistencia a las lluvias. Otros investigadores, como Patricia Arroyo, consideran que Moray pudo tratarse de un invernadero, ya que en las depresiones la temperatura es más estable que en la zona de planicie del sector. Moray cuenta con los siguientes sectores. Kichuyuk, Muyu, también denominado Hatumuyu o Círculo Grande, por ser el andén concéntrico de mayores dimensiones, compuesto por 14 andenes, 7 circulares y 7 con prolongaciones hacia el sudoeste. Existen dos estructuras rectangulares que se cree fueron depósitos de semilla. En este sector del andén concéntrico más grande fue donde se realizaron la mayoría de investigaciones. Los tres sectores restantes son denominados Simiyokmuyu o Koypaktoko, el cual cuenta con 7 anillos circulares y es el más deteriorado. Intihuatánamuyu o Pakatoko, se sitúa hacia el norte y cuenta también con 7 andenes circulares. Kuchimuyu, el cual es el más pequeño, pues solo cuenta con dos terrazas. Aún queda mucho por investigar en este lugar. Las construcciones Inca, como las de Moray, han venido sirviendo de ejemplo para futuras generaciones, debido a la perfección de la técnica empleada. Cusco es el legado de grandes construcciones Inca, que son muestra de una férrea disciplina para hacer realidad, lo que aún hoy parece una fantasía más de la imaginación que una obra humana. Amigos viajeros, si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales. Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal y visitarnos para más contenido sobre la riqueza cultural y natural de nuestro Perú. Mi nombre es Gustavo y me despido hasta un próximo video. ¡Gracias!